Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Ricardo. Gracias. Bueno, la charla de hoy día va a tratar de unos componentes muy importantes que tenemos nosotros dentro de nuestros cuerpos y que a veces no nos damos cuenta cómo nos estamos ocupando. Se titula Los éteres y las energías de acuario. Las referencias son Josué diecinueve siete nueve, el libro Tema Rosacruz es uno, el libro El concepto Rosacruz del cosmos y de Facebook de un grupo que se llama Red Yichi de San Juan, de Argentina. Y dice lo siguiente. La filosofía Rosacruz indica que existen cuatro éteres. El éter químico, el éter de vida, el éter luminoso y el éter reflector. Pero hay otras líneas filosóficas que indican que son siete. La palabra éter proviene del latín a éter, que significa aire, cielo, firmamento, el aire más puro de las montañas, que deriva de la raíz indoeuropea, arder, fuego. Es el dios del cielo superior y representación de la luz del nacido, de la oscuridad y la noche. Algunos autores antiguos identifican el éter como diversos primordiales, como Akmón Arulmán o el aire en Aristófanes, que es un comediórafo griego del año 444 a.C. Se ha hecho mención varias veces del fuego de vida que abre en el éter de vida. No es simplemente un calor físico, sino un fuego que denota la presencia de un espíritu viviente. En los así llamados dichos perdidos de Jesús, descubiertos en Egipto, en 1904, aparece la siguiente afirmación. Donde quieran que hayan dos, en ellos estadios, y donde quiera que haya uno, yo digo que estoy en él. Levantad una piedra y allí estaré yo. Todavía está en curso en ciertas iglesias una ceremonia oriental, que en la parte del ritual consiste en sacar una chispa de una roca y encender las candelas de Pascua, con la llamada formada a partir de la chispa del fuego de Cristo cósmico, que es lo que alude este escrito. Sin embargo, el fuego universal es frío. Mientras duerme en la roca y en el espacio cósmico, es todavía frío en el reino vegetal. Aunque la visión etérica tiene la apariencia de una llamada delicada y no de una llama que arde y salta. Sino un firme resplandor del anaranjado clavel que caracteriza al éter de vida en el reino vegetal. En los animales y en el hombre asumen un tono rosa o más profundo, porque así como la radiación de energía de partículas atómicas no es visible para el ojo humano, aunque existe. Así el calor de los animales de sangre fría o de las plantas no es perceptible para los sentidos humanos de la clase común. A propósito de esto, citamos al doctor Donald Andrews de la Universidad de Johns Hopkins, quien dijo en un discurso lo siguiente. Si apagáis las luces y permanecéis en la oscuridad, no resplandeceréis. Sin embargo, si os ponéis enfrente de una cámara de televisión infrarroja en la más completa oscuridad, de la pantalla de televisión les mostrará una forma brillante despidiendo una luz que radia de vosotros como resultado de las vibraciones de vuestros átomos. Este es un hecho físico establecido. Solo en los animales de sangre caliente y en la humanidad el fuego frío del espacio se manifiesta como calor que es el sentido por tal sistema del ser humano. El aspecto calor del éter de vida en el cuerpo humano es realmente una propiedad conferida por la actividad de fuerzas que operan en el polo positivo del éter de vida, de la cual nos ocuparemos en una próxima serie de lecciones. Porque así, como hemos podido separar completamente el éter químico del éter de vida, así tampoco podemos separar completamente el éter de vida del éter luminoso. Todos los éteres accionan y reaccionan unos con otros. Así como el color está asociado con la luz solar en la esfera común de la visión, así también el color está asociado con el magnetismo del cuerpo a la visión etérica. Los cinco colores especializados por los éteres que entran en violeta y en el rojo cromático no se encuentran en el espectro solar conocido de la visión ordinaria que nosotros tenemos. No se encuentran en el arco iris, que es la luz solar reflectada. Estos son los colores que van desde más allá del violeta a través del púrpura, al magenta o al color del melocotón y al infrarrojo. Pero aunque estos colores se encuentran en el mundo del deseo y el color de la flor del melocotón es la fuerza vital del cuerpo humano, May Heindel dice que este color no es siempre descrito en términos idénticos por aquellos que lo ven. El mismo lo llama azul clavel o púrpura clavel. Es la expresión del espíritu de vida universal y puesto que es un éter de vida, aparece solo en las plantas, en los animales y en el hombre, no en el reino mineral. El color del cuerpo vital es llamado en un tono rosado. El éter químico se caracteriza por un azul índigo profundizándose en púrpura, oscuro o casi negro. Otros colores también pueden aparecer en estos dos éteres inferiores, pero los mencionados son los básicos. Cuando el éter solar fluye a través del vaso y se refracta en el átomo simiente del cuerpo vital en nuestro plexo solar, circula a través del cuerpo de modo tal que todo átomo del cuerpo, tanto físico como etérico, recibe su estímulo. La fuerza sobrante iría entonces hacia afuera en líneas de color rosa. El primer pensamiento de Mr. Heindel al estudiar los éteres fue que esta fuerza tomaba su coloración rosada al refractarse a través de cada átomo etérico prismático. Posteriormente, decidió que el cambio ocurre en el átomo simiente del plexo solar y que había un racimo de átomos alrededor de él. Él no había completado sus investigaciones por el tiempo ante su súbita muerte en enero de 1919. En el átomo simiente del cuerpo Ahora vayamos una vez más a la visión del cuerpo vital mediante la visión etérica del ocultista científico. Necesariamente, el átomo simiente del cuerpo vital es visto como una conjunción con el átomo físico con el cual el átomo etérico está estéticamente entrelazado. Para representar los átomos físicos y etéricos del cuerpo imaginad una canasta de alambre en forma de pera teniendo paredes de alambre curvado en espiral corriendo oblicuamente de polo a polo. Esta es la parte física del átomo. Su forma es aproximadamente de la nuestra Tierra y el átomo mismático del cuerpo vital se encaja por la parte de arriba que es la parte más ancha y corresponde al polo positivo de la Tierra. Puesto que el pisma vital se inserta por arriba la punta del pisma se extiende hacia el fondo de la canasta que es denominado el polo negativo. El átomo entero, así interpenetrado se parece a una persona oscilando e inclinándose y vibrando en una nota que es dada por el arquetipo y la flama sonora de la médula oblonga. Esto sugiere que el pisma es parte del núcleo atómico del cual poco se conocía durante la vida de Max Schengen mientras que la canasta de alambre sería tal vez los senderos en espiral constituidos por los electrones viajando en vórtices magnéticos determinados por el éter de vida. Nótese que este átomo no tiene forma de disco sino que una forma de pera como se piensa ahora que el globo terrestre es en la parte ancha siendo el polo sur. Max Schengen especifica que sí son los átomos físicos comunes pero modernos escritores esotéricos opinan que tal vez lo dicho sea erróneo respecto al átomo de hidrógeno a que este es etérico o bien subatómico. Acerca de los llamados átomos prismáticos físicos Max Schengen dice si fueran lo suficientemente desarrollados como para poder dejar nuestro cuerpo denso y volar con nuestro cuerpo alma hacia el espacio interplanetario veríamos que el átomo sin ente físico es esférico y semejante a nuestra tierra que es una esfera. Durante 19 siglos se sostuvo que los átomos físicos eran de diversas formas con posterioridad se dijo que la verdadera forma del átomo era redonda hoy modernos físicos dicen que los átomos materiales son en realidad energía en movimiento circular. Los prismas etéricos se expanden cuando la fuerza vital corre a través de ellos se contraen se arrugan por la fatiga y las líneas de fuerza se contraen y se curvan obligando al ego a salirse en lo que nosotros llamamos el sueño. A la visión etérica los puntos de los prismas etéricos se van saliendo en todas direcciones pero así como la visión física varía la visión etérica también varía de persona a persona y aunque todos ven fundamentalmente la misma cosa esta es vista en grados variados de agudeza y de claridad por lo tanto los estudiantes deben evitar hacer afirmaciones arbitrarias hasta estar bien seguros de que su visión etérica está razonablemente bien desarrollada para uno el cuerpo vital puede ser nada más que una nube vagamente coloreada que se extiende alrededor de una pulgada y media de nuestro cuerpo para otro esta nube se reduce a una multitud de líneas de fuerzas de color rosado el éter químico puede ser visto en las partes más inmediatamente cercanas al cuerpo y para algunos su azul color oscuro puede parecer un espacio vacío como el núcleo de una llama de gas muchos han visto las corrientes de moléculas y partículas que surgen de la superficie del cuerpo chispas de energía vital que brotan de la cabeza de la cara y de las manos son vistas una y otra vez por casi todo el mundo ahora se ven también alrededor de las plantas una chispa azul que sale volando de una semilla y algunas veces denuncian la presencia de un espíritu de la naturaleza que mora en dicha semilla usualmente descubrimos que cuando Mark Hender dice cuerpo vital quiere decir específicamente éter de vida más que éter químico porque por supuesto es vital que significa perteneciente a la vida pero es el éter químico el que en realidad forma el doble etérico de toda molécula individual en nuestro cuerpo la muerte es a menudo acompañada de una sensación de movimiento en espiral en los átomos del cuerpo pero esta sensación no es necesariamente una indicación de muerte y el estudiante no se detiene en alarmarse si esto ocurre en la hora perdón la hora pre-iniciática desatornilla los átomos etéreos de una forma segura capacitando al iniciado para salir fuera de su cuerpo dejando los dos éteres inferiores en el cuerpo físico solo un cierto ejercicio dado por los verdaderos instructores ocultos capacita al individuo para llevar a cabo la necesaria separación de los éteres entre los dos superiores y los dos inferiores los ejercicios erróneos especialmente los enseñados en las clases de media unidad pueden ocasionar una separación entre los éteres químicos y de vida entre los átomos en éteres químicos y los físicos y cuando esto sucede pueden resultar algunas enfermedades tales como la tuberculosis pero en cualquier caso el movimiento en espiral de los átomos es una sensación característica la ciencia oculta no ha puesto en claro todavía la relación existente entre el magnetismo solar planetario y etérico de los seres que viven en la tierra sabemos que cuando el agua corre hacia abajo por un advenimiento sigue un sendero en el sentido de las agujas de un reloj en un hemisferio en el sentido contrario a las agujas del reloj en el otro lo cual es un efecto evidente de los polos magnéticos planetarios pero ¿qué vamos a decir cuando encontremos lo mismo en cierto tipo de plantas enredándose alrededor de un soporte? subirán en el sentido de las agujas de un reloj en un hemisferio y en el sentido contrario en el otro ¿en qué grado es afectado el magnetismo humano? esto tal vez tendrá otro efecto en la polaridad planetaria esto es uno de los muchos misterios que la ciencia oculta del futuro tiene que resolver en todo cambio de era se produce una renovación cíclica de los éteres cuya vibración y cualidad de luz cambia y altera sensiblemente la evolución completa del sistema estos cambios periódicos producen nuevas culturas y civilizaciones las cuales se van sucediendo en el paso de los milenios nuevas formas de ser de vivir y de pensar de entender las relaciones y de todo cuanto constituye la formación de una cultura y una civilización estoy haciendo referencia a la apertura de una nueva conciencia una conciencia que ya está emergiendo y a medida que pasen las décadas y nos introducamos en acuario será cada vez más patente no podemos hablar de energía sin hacer mención al reino angélico en el que hay que dirigir y de llevar a cabo la construcción de las nuevas formas en los distintos niveles de conciencia humana y de todas las entidades que viven y evolucionan en este planeta muchas de las cuales se están empezando a entrar en emanación impulsadas por la energía de la luz una era tiene una duración aproximada de dos mil ciento sesenta años desde que empieza se hace notar y su presencia hasta que se desvanece para dar entrada a la siguiente existe una ley a la cual está sometida la entera creación que determina el proceso evolutivo de cualquier ser que vive y evoluciona en nuestro mundo que nace crece y llega a la plenitud de su vida para luego entrar a la madurez y finalmente a la vejez y a la llamada muerte todo en la creación se produce análogamente siguiendo unas leyes cíclicas ineludibles en todo cambio de era tal como ocurre actualmente se produce una gran transformación en la vibración de los éteres como bien sabemos envuelven y compenetran todo nuestro sistema esta afirmación es de suma importancia para nuestro lobo planetario y para todos los seres que formamos su cuerpo la tierra porque indica que el lobo se está entrando en un nuevo ciclo evolutivo más incluyente dinámico y abierto a la realidad una realidad que nos permitirá a los seres humanos saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos las energías las energías de la nueva era nos vienen a través de una de las siete estrellas de la constelación de Aquarius penetrando en nuestro sistema solar por el centro mayor solar siendo atraídas e evadiadas directamente por el planeta Urano que se asocia con la casa once en astrología y que ha de regir la nueva era habiéndole sido otorgado el poder de crear las nuevas formas que habrán de constituir una nueva civilización acorde a su vibración y a la luz de su creador ¿Qué significa y por qué es tan importante un cambio de era? Cuando hablamos del éter que compreneta la Tierra nos estamos refiriendo al cuerpo etérico del lobo planetario cuya radiación constituye la síntesis de la conciencia de todos los seres que evolucionamos en ella el éter es un compuesto de energías electromagnéticas actuando en distintos niveles vibratorios pero con la particularidad de que su transformación es constante ya que fluye con la evolución y el incesante movimiento solar planetario humano y atómico cuando nuestro sistema cíclicamente entra bajo la influencia de una nueva constelación es sometido a su alta frecuencia vibratoria afectando la vida la conciencia y la forma de todos los seres humanos que penetran vemos pues que la energía principal que utilizan los ángeles constructores para dar forma a toda alma que van a encarnar es en gran parte estamatizada por la luz que rige la era presente aumentando de forma creciente su poder radiatorio a medida que la entidad responde a ella produciendo una cualidad y apariencia propias de dicha energía los seres ya encarnados cuyos cuerpos etéricos responden a las energías de Pisces a medida que las células de su cuerpo vayan renovando serán sustituidas por estas entidades o éteres se considera que una persona las renueva cada siete años gran parte de las tensiones que vivimos en el planeta son debidas a la resistencia que oponemos a estos cambios tan drásticos que nos imponen las energías de acuario de esta actitud surge una gran ficción entre los dos tipos de energía cuando la entidad humana que utiliza aquellos vehículos todavía se identifica con las que deben ser sustituidas y en vez de fluir suavemente adaptándose a los nuevos tiempos se enfrenta a ellas y el resistirse intenta ir contra la corriente con el consiguiente desafío y tensión que esto esto produce las energías no pueden ser detenidas en ningún sentido sino que deben ser bien canalizadas a fin de que puedan fluir por todas nuestras chakras sean planetarios o humanos cuando se retienen se crea congestión disminuye la vitalidad de los demás centros al no recibir estas energías que les corresponden produciéndose enfermedades y problemas de todo orden físicos psicológicos individuales y mundiales entonces aún sabiendo que nuestros cuerpos son elementales y son ellos quienes construyen lo bueno y lo malo que hay en nosotros no podemos echarle la culpa de nuestros males pues ellos no tienen conciencia del bien ni del mal tan solo se limitan a construir lo que les proporcionamos con nuestros estados de conciencia los éteres se están renovando de manera creciente y este hecho produce grandes cambios biológicos psicológicos y también físicos pues en la luz del creador quien es el gran constructor de todo lo existente y cuando los ángeles constructores las materializan veremos mutaciones en todos los reinos y especialmente en las conciencias y los cuerpos de los seres humanos que no se resistan al cambio cuando esotéricamente hacemos referencia a los grupos egoicos se sabe que nos estamos refiriendo a las almas de los seres humanos algo que no se tiene en cuenta es que existen humanidades en todos los planetas y en algunos planetoides de este sistema al igual que en nosotros evolucionan dentro del cuerpo del lobo solar aunque naturalmente su evolución y su forma y dimensiones en que se mueven pueden distar muchísimo de lo humano pues además además de evolucionar bajo la influencia de otros lobos y bajo otra energía existe una gran distancia evolutiva entre los planetas sagrados y los no sagrados sin embargo las energías fluyen en todo el sistema ya sea que sean recibidas en uno u otro de los siete planos o niveles de conciencia también se nos dice esotéricamente que en cualquier universo cuya evolución se desarrolla un septenario de energías en el cuarto planeta siempre se desarrollará la evolución humana como en el de nosotros el cuarto reino es importante darnos cuenta de que cuando entra en actividad una nueva energía de luz como ocurre en un cambio de era se produce un despertar un gran impulso expansivo y creador que ha de regir emergiendo de su interior y hacia todo el sistema una gran oleada de egos de dicha luz pero también de entidades y otras que irán apareciendo en los demás reinos desapareciendo muchas especies que no correspondan a la nueva era al igual que ocurre con una criatura mientras los ángeles constructores le están dando forma en el útero materno antes de nacer la sustancia que utilizan para construir los cuerpos la extraen de su cuerpo etérico ampliando la idea veremos que para la construcción de la forma de todos los reinos de la naturaleza estos ángeles extraen el éter de la madre tierra a la vida universal que es una y una sola conciencia contenida en los cuerpos etérico en su totalidad un átomo un electrón y un protón incluso partículas más pequeñas aún tienen su propia aura etérica cuya función es la misma que la del círculo que no se pasa de un logos y que consiste en mantener separada una entidad de otra sin embargo el éter es el receptor asimilador y transmisor de las energías del sistema que lo unifica todo nuestros orígenes según el creador y la luz o a la vibración a que pertenecemos como almas serán distintas a las de las otras que pertenezcan otros colores de luz o de vibración pero ¿de dónde surgimos para venir a encarnar a la tierra? ¿nos hemos preguntado cuál es nuestro origen? nos dice la sabiduría sabiduría eterna que cada señor de luz o planeta sagrado es el hogar de un grupo de ego si sabemos a qué luz pertenecemos como almas sabremos cuál es nuestra procedencia y nuestro hogar muchas gracias gracias